Gracias a Dios mío por haberme dado esa bendición tan hermosa como lo es mi hijo Juan Camilo Ay, el hijo que tanto quiero me vino a endulzar la vida y con mi madre querida lo que más quiero, lo que más quiero son dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste siento compartir el dolor ajeno, cuando está alegre descubro en el mundo todo lo bello Cuando jugamos me hace sentir niño, ratos felices, el hijo alivia, reconforta el alma en las horas tristes Ay, 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 ya mi niño se creció, por el patio ya no está, por la calle se alejó Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical, hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo, que hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo quiero, cambió mi condición, es lo hermoso de la vida Canta mi corazón Celina Esther, Rodríguez Montenegro, te amo mamá El tiempo se va pasando, quince años lleva cumplido Y a su mirada refleja, las inquietudes de algo perdido Mirada lejana y triste, igual que el padre es hombre herido Mi fiel reflejo, presiento que tiene mi sentimiento Cuanto quisiera, expresar al mundo sus ilusiones Que sea cantante, o escritor famoso, para mi orgullo Ya que no tuve, el talento justo a mis pretensiones Ay, 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 Juan Camilo se creció Por el patio ya no está, por la calle se alejó Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical Hoy un hombre se volvió, todo cambia con el tiempo Y hasta yo me siento extraño, hoy el hijo que yo quiero Cambió mi condición, es lo hermoso de la vida Canta mi corazón Ay, 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 Juan Camilo se creció Por el patio ya no está, por la calle se alejó Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical Hoy un hombre se volvió Ay, 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 me gustaba su niñez, su carita angelical Hoy un hombre se volvió Ay, 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 ay